En esta cuarentena que el país va a pasar, queremos recomendarte estas películas, las cuales abordan el tema de las pandemias y sus consecuencias a un nivel de ciencia ficción, pero que no están lejos de la realidad. ¡No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza! Dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, Niños del Hombre es una cinta que retrata las consecuencias del miedo y el pánico social al fin de la eterna vida reflejada en la procreación. Ambientada en Reino Unido en un futuro distópico en el año 2027, una enfermedad ha dejado al ser humano estéril. Un exactivista busca salvar la vida de una mujer embarazada, la cual puede ser la clave para la salvación humana, pero para lograr su objetivo deberá luchar contra gobiernos corruptos, fanatismos y guerras por el poder. Will Smith interpreta al virólogo Robert Neville en esta tercera adaptación de la novela homónima de Richard Madison. Luego de perder a su familia, Robert Neville se convierte en el único ser humano vivo en Nueva York. Junto con su perra, buscan encontrar la cura para este virus que ha dejado millones de muertos, pero también seres agresivos con sed de sangre. Sin embargo, estos monstruos son sensibles a la luz, pero inteligentes. Como un dato curioso, esta película al pasar por varias regrabaciones cuenta con dos finales. Una película del director Terry Gilliam y con las actuaciones de Bruce Willis y Brad Pitt, James Cole es un prisionero en un mundo posapocalíptico, quien al buscar una indulgencia se ofrece para viajar en el tiempo y detener el brote de un virus que hizo descender a la humanidad a las profundidades de la Tierra. Su única pista para detener el apocalipsis es encontrar un símbolo con 12 monos. ¿Qué harías si un día despertaras encerrado en un cuarto de hospital y al salir al mundo encuentras una ciudad de Londres deshabitada? Bueno, eso es lo que vivió Jim al inicio de una de las mejores películas de pandemias, Exterminio. Dirigida por Danny Boyle, logra transmitir en los primeros minutos una de las situaciones más horribles para el ser humano, una vida en soledad. Sin embargo, esta premisa cambia drásticamente cuando nuestro protagonista descubre que hay muertos vivientes por las calles de Londres y hacen cuestionarnos la pregunta, ¿una vida solos o mal acompañados? Basada en la novela del mismo título de Max Brooks, el film, estlarizado por Brad Pitt y quien representa a un agente de la ONU retirado que intenta descubrir el origen de un virus que convierte a los infectados en muertos vivientes en tan solo 5 segundos. Esta película causó mucha tensión entre el público al promocionarse con monumentos de los países donde se proyectó en completa ruina por el virus zombie. Estas son algunas de las películas que abordan el tema de las pandemias y que puedes encontrar en streaming o DVD Blu-ray y te harán pensar el porqué de una cuarentena en la comodidad de tu casa. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter arroba oficial ixtv. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!